Uy, no estaba grabando. ¡Hijo de puta! ¡Qué nervioso! Tú espérate allí que te va a caer un botellazo. ¡Toma! No es total respuesta. Dale, listo. Un momento, que vi tan ya que así está. ¿Todo el pa' que te humille? La verdad es que barbacoa y chile, o sea, te sirve para cuando cuelgas a uno ver a los demás, pero si solo hay uno. Pues da igual, si soy uno. Por eso digo, como solo hay uno, esa no sirve. ¿Qué voy? A ver, ¿qué tal Uyo? ¿Cuál te has cogido de chile? Espectro. ¿Qué quile te has cogido? El espectro... No, no, la espíritu, la espíritu, sí. Espectra mixta. ¿Cómo le quito la superposición? Superposición... Modo streamer... Ahí está el modo streamer. ¿Cómo he quitado los ecosistos de mierda? Alanzado, ajuste de Windows... Vale. Preparate para ser apalizada. Bueno, si Piki me tumbaba... Señora... Ah, la trampilla... No la cierres, eh. Yo también... No sabía que se podía cruzar... No sabía que se podía cruzar... Hostia... ¡Que te jodan! ¡F*****! ¡F*****! ¿No te ha hecho nada? No... No... No vale. Es que no sabía que se podía cruzar... Ah, haberse fijado... ¡F*****! A ver si te has fijado... Así no llegarás muy lejos, eh. ¡F*****! 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 ¡Miripolles! El corro de la patata es particular ¡Hija de tu pinche madre! ¡Self! ¡No! ¡Por favor! ¡Clipolles! Ahora sabes lo que es enfrentarse contra el número uno No me duras ni medio bocadillo ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Por favor! ¿Qué pasa? Ahora el muñequito asomándose ¡Hija de puta! ¡Fringao! ¿Qué me has perdido? ¿Cuesta cogerme o qué? ¡Ay! ¡Que me engaño! ¡Help! ¡Help! ¡Hija de puta! Bueno, ¿que te cuelgo o qué? No, suéltame Como te he hecho yo ¡Gilipolles! ¡Joder! ¡Sí que le cuesta, macho! ¡Tú, aléjate del gancho! ¡Gilipolles! ¡Gilipollas! Ehhhhhhhhhh Ehhhhhh Ehhhhhhhhhh Hija de p... Ya me puedes colgar ¿Que? Si Cogí del cacho Ay, hija de... La técnica del calfón Ahora me hagas a mí ser el asesino Ay, qué estrés Uy O sea, el laguna ya vital y... Uy El cambio asesino Ponte tú como... Survivor Voy a probar este, que está divertido ¿Cuál? Este Ya está listo Qué hace que le dan espasmos al tonto este Le dan ataques de epilepsia ¿Lo has visto o no? Ah, sí Le dan brutales ataques en el ano Mira, mira, le dan espasmos ¿Se ve bien la retransmisión, Vitaly? Va rápido y todo Eternas, ¿qué es esto? Marvel Studios ¿No es una peli de Marvel, tío? Pero cuántas hace Si el fin del mundo es así Al menos lo veremos en primera fila Hemos amado a esta gente desde el día que llegamos Cosas más raras ¿Y tú le revisas qué habilidades le expones o no? No llevo habilidades yo No me hace falta Para partirte la madre No sé ni cómo cojones van Tonto este, ¿eh? ¿Qué encontré? Estás reparando el de arriba para variar Crepollos No exactamente No exactamente O sea que estás en el otro Crepollos ¡Ay! ¡Ay, qué! Nada Como mola el tonto este ¿Dónde estás, hostias? Parece un Un retrasado el pavo este ¿Dónde estás? ¿Cómo se sube arriba? ¿Dónde vas? Estás Que te reviento ¿Dónde estás? has tenido que dejar el de arriba ¿eh? que te he pillado ¿dónde hostias estás? cuando te vayas a sufrir como un cerdo ¿dónde estás? me cago en la puta ¿dónde estás? me cago tienes que estar arriba escondiéndote y haciendo el generador ¿cómo se sube en esta puta mierda de sitio? joder el darme por razones entre la pared solo sirve para nada joder el darme por razones es de ¿Dónde estás, rata? ¿Dónde estás? ¡Qué vagabundo! Me voy a dar un hostia con el martillo Pero, ¿dónde cojones estás? Hay que ser un generador, esos que no brillan, ¿no? Amigo, ya te he pillado ¡Vas a morir! ¡Hija de tu! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es un tontero que vamos a hacer! ¡Ajúdame el sota, ¿no? ¡Ajúdame el sota! ¡Joder, cómo te escondes, ¿no? Si te estás riendo es porque estás por aquí ¡Hija de... ¡Hija de... ¡Tiene aquí que te dé con el bastón! ¡Toma! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, brother? ¡¿Qué te ha pasado, brother? ¡Joder! 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 ¿Dónde te escondes? Ven que te doy un martillazo. Amigo. ¡Te pillé! ¿Por dónde te estás curando? A ver. Sueles alejarte cuando te curas. Así que probablemente... Se habrás ido arriba, ¿eh? ¡Hola! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te has curado, no? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡Papá, ya está aquí! ¡Nervios! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Verdad! Así te cae un cate, ¿eh? ¡Qué brillante estrategia! ¿Dónde vas, brother? Casi te cae, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡No quería hacer eso! ¿Dónde vas? No sabía que no tenía que ir acá ¿Dónde vas? ¿Cómo vas Vitaly? No te escucho Espera Ok, vuelvo a reiniciar Discord Cambiar dispositivo ¿Me oyes? ¿Me oyes? No ¿No? Ah, vale, espera Discord, que se queda aquí guardado, ¿no? Sí, Discord ¿Qué hace Vitaly, tío? Me ha dado una eternidad Traidor A ver... Hostia, si ya te habrás liberado ¿Serás hija de...? ¿Me oyes? Sí, ahora sí Ahora sí, hija de... No quiero transmitirte a pie de like Deja de... Ay amigo, ya sé dónde estás Amiga A ver ¿Qué generador ha desaparecido? Hola puta Ey, oigo algo Ya estoy aquí Tienes que estar aquí por huevos ¡Te pillé! Hija de ¿De cojones ya estás? Ay, ¿por qué te veo? ¿Por qué veo tu aura? ¿Ves mi aura? Sí, la he visto un momento, te he visto andando En rojo, ahí al fondo ¿Por qué? Mira, te veo, ¿ves? Ya sé qué habilidad tienes entonces No tengo ninguna apuesta Sí, hay una que debes tener ¿Cuál? Inmortal seguro ¿Y qué es esa habilidad? ¿Y por qué te veo? Jake, contesta ¿Por qué te he visto? Porque creo que me ves cuando estoy cerca de algún tótem ¡Ah! ¡Ah! Acércate, ven, pues acércate a totems Te voy a dar una ¡A totems! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¿Dónde estás, hostia? ¿Dónde estás? Ahí ya te veo Es broma, a ver si sabes Joder, si me paseo por el mapa Haciendo el subnormal ¿Dónde estás? Creo que te he visto ¿Qué mirador estás haciendo? Tiembla Bueno, es que difícil es encontrarte, ¿no? Hija de... Allá abajo, ¿no? ¡Holi! Yo sabía que ibas a hacer esto Toma ¡Qué pro, eh, chaval! Listo, dice Conéctate al Dead Vida y Lea Y cuando estés dentro nos avisas Voy a colgar en el sótano Para humillarte ¿Dónde vas? Ahí tienes el tótem activo Yo, yo, por favor, señor Señor Tome Te he dado Te he dado Te he hecho mi ofrendita ¿No has visto? Ah, ya no se te oye ¿Cómo que no se me oye? Ah, ahora sí ¿Pero estabas hablando? No ¿No has visto que te hice mi ofrendita? ¿Cómo ofrenda? ¿Por qué Vitaly sale en directo? No lo sé Es que lo que está retransmitiendo, ¿no? Creo que está retransmitiendo Te mueve bien Ah, espera Estoy en directo En Discord Chef ¿Y cómo se apagas? No lo sé A mí nunca me ha salido ¿Estás dentro del juego Para invitarte? Pero, pero ¿Cómo apago eso? No tengo ni puta idea Tiene que salir por ahí Algo Ver transmisión A ver, puedo ver Lo que hace Vitaly Vale Ya lo he empajado Ya lo he empajado Yo te sigo viendo Estoy viendo Como entras al juego Veo cómo está entrando al juego ¿Se ve su pantalla? Sí Está transmitiendo Bueno, pero Te ha costado encontrarme En ese momento En el que En el que me habías dejado en el suelo Y te distrajiste un rato Viendo Discord Que me fui ¿Te acuerdas? ¿Cómo, cómo? En ese momento En el que me habías dejado en el suelo Y te distrajiste un rato Esto es un lío ¿En el Discord? Sí A ver Estoy viendo la pantalla de Vitaly Vale Te invito Vitaly A ver Entra, vale Ahí sal de la partida Estoy viendo todo lo que hace Vitaly Pero, ¿dónde lo ves? En Discord Ah, bueno Desbloquea el nivel Dios de la grieta Te dice Ahora, si Me puedes ayudar Sí Estoy viendo el que hace Vitaly También ¿Qué accesorios? ¿Alicates? ¿O qué? Eh, ¿qué? Ah Ah Se reduce el... Ah, no Cogemos linterna Cogemos linterna Vamos a probar Vale, va Cogemos linterna A mí siempre me pega una hostia guapa Cuando uso linterna Sí, yo no A mí no me sale usarlo No tengo puntería Siempre me parte la madre Tío, con la linterna Pero me da bien dado Además, no suave Sabes esa estrategia De esconderse Entaquíes los dos Y cuando atrapa a uno Otro le da con la linterna Y le suelta Y cuando va por otro El otro le da con la linterna Sí, lo que es difícil Solo que hay que saber Apuntarle bien a la cara Es lo malo Dale a listo Cuando esté Eso te iba a decir En el momento Yo te digo ¿Te acuerdas cuando me dejaste Herida en el suelo Y te distrajiste Acomodando lo de Discord? Que no se te oía Sí Y que luego Cuando ya volviste a jugar No me veías Sí Estaba ahí mismo En la taquilla Que estaba en tu cara Ah, no sabía No sé qué look ponerme Voy a encontrar Hostia, este look de lesbiana Reprimida, mola ¿Pero cómo vas a resolver? No sé Pero me hace gracia Porque está retransmitiendo Y te veo Está todo lo que abra En tu monitor Se va a ver No sé cómo lo has dicho Pero está retransmitiendo Que no me dejes Por ahí Pues tenía que haber Alguna forma Yo nunca he retransmitido Por Discord Modo Streamer Y ahora A ver Ya, ya lo has quitado Vale ¿Qué opción era? Espera Tengo que quitarte El sonido de Twitch Para que no me... Vale Ahora ¿Se veía bien la retransmisión? Sí Sí, se ve bien Uff Hasta gracias A ver Estoy grabándole en el PC Y se queda muy buena calidad Sí, porque tienes Ese gato o algo O sea, que pueda Uff Se ve perfecto Estaba mirando hoy ¿Qué es Far Cry? ¿Se trata de guerrilla de Che Guevara o qué? Sí, tipo... Es como en Cuba Tipo así No, no, no No, no Pero unas dos partidas Y jugaré al Far Cry Al 6 Estoy descargando GTA y Hitman Pirata A ver si lo disfruto Hitman mola un montón, eh Yo creo que te gustará mucho Porque es un tío con traje super pro que mata Solo me falta roparme el pelo Sí, sí ¿Viste el vídeo que te pasé? Sí, sí Es que este juego me gustaba desde hace mucho Solo no me gusta su corbata roja Me parece como Donald Trump Que no me gusta Yo lo jugué Me pasé uno Lo que pasa es que yo no iba con sigilo Yo me liaba a tiros con todo, tío Siempre Sí, Hitman es un juego que es popular hace tiempo Y han hecho películas por ese Sí Por ese juego Igual que Max Payne ¿Hay película Max Payne? Sí, sí que hay Lo que pasa es que es un poco mala Es que Max Payne era un juego muy bueno Porque tenía esos efectos de Matrix Sí, eso molaba un montón del Max Payne Sí Sí Era antes Era uno de los primeros en usar esos efectos creo Seguramente Uy Y GTA Yo me acuerdo yo empecé con GTA 3 Por ahí hace tiempo En 2.0 y algo Antes de España Antes de España Yo me he pasado el GTA 4 y el 5 Y era un juego Que lo he encontrado en una revista Que se llamaba Hacker Y lo estaban recomendando mucho Como mejor juego Y la verdad Lo he pasado todo O sea, habían tanques, helicópteros y todo Estaba muy bien ¿Qué juego te has pasado? El GTA 3 El GTA 3 Pues el 5 te gustará Es muy chulo Juega muchísima gente Y eso que es un juego de hace 11 años O por ahí Sí, es que era un juego que Era muy como Que tenías mucha libertad de hacer cosas Podías entrar en coche En cualquier tanque O sea, hacer lo que sea Podías Ir por la calle Y pegarle a la gente Sí, es un volado Y cómo reaccionan los NPCs y todo Y ahora, ¿qué estrategia usamos? Reparar motores Sí Espera, voy a subir pantalla Uy, es una que está por aquí Shit Es que tengo que subir brillo de pantalla Porque no veo Shit, shit, shit Pantalla, pantalla Uy Bueno, que no me vea, tío No me ha visto pringao Vale Es que no veo nada Uy, no me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha quedado inquieto? Mira, contra la pared Está, ¿qué hace? No sé si vacilarle ¿Le habrá desconectado el mando? No, me he pasado a mí Nos escondremos en taquilla Mierda, mierda Que me va a dar Ay, qué tonto Qué raro No me ha perseguido Voy a aprender a usar la linterna Pero creo que me está persiguiendo ¿Por qué? Matidos No, no, está viniendo por mí Hostia, sí que dura, tío La escopeta Ya le he tumbado Me pague en la cara Dime dónde estás Que le doy con la linterna Estoy por el medio Lo que te va a costar, eh Hostia, me va a matar Creo que el momento más fácil Es cuando está cargando a alguien Que no lo veo O Cuando le tumbas un palé Si se detiene a romperlo Ahí puedes aprovechar No me ha dado el imbécil Tengo que estar cerca Me ha dado un golpe en el ano Así veo tu silueta ahí corriendo Me ha perdido No sé si no quiere invertir más tiempo en mí No sé TRIBOY Vale, voy a... Júrame, señor Mira, que sube, cuidado Que sube No escapes ¿Eres tú? Sí, yo soy Uy Uy He visto tu silueta como ha hecho cuando... Como ha hecho cuando te fallan Esa de habilidad Y ahora te estás curando sola, ¿no? Sí, cuidado, cuidado Creo que viene A ver, voy a curarme Buscamos taquillas o qué? Va aquí, va aquí Linterna, linterna Mira Cuidado, mira Le damos Con la linterna Cuidado, que te va a tumbar Te va a tumbar si te quedas ahí Creo que te va... Sí Creo que... Se ha quedado un poco ciego Ah, puede ser, eh Creo que la linterna ha ayudado un poco Pero... Pero ahora no sé a dónde escapar A ver Bueno, con el ratón es más fácil Escurrar la linterna Está dado, ¿no? ¿Le doy con la linterna otra vez? Vale, voy a intentar Darle con la linterna A ver si te suelta Está difícil, ¿eh? Porque estoy un pelín lejos Vamos a probar Mira, ¿a dónde va? Pues que no A ver, a ver Yo he visto linterna Pero... ¿Te estás intentando soltar? Ah, no Hombre, pues intenta Que si no Para eso sirve la linterna Mierda Me va a pillar ahora Me va a violar el ano Es que pensé que va a soltar Enseguida Lo vas a descolgar O voy yo Solo que estoy más lejos Yo estoy lejos Ah, yo estoy cerca Pero creo que él está campeando, ¿eh? Sí, está aquí Está cerca Está cerca de mí Cuidado Cuidado Qué campero, tío Que asco, Dan Siempre igual No hay un puto buba Que no campee, tío Bueno, nos tocaron algunos Pero... Dale con la linterna A ver Buah Es que con LD Está aquí Está cerca de ti Sí, sí Está detrás de la parada Sí ¿Qué hace? Voy a ir también Ah, mira La otra está yendo Ahí puedes apretar Le haces 360 Mientras le pega a ella Dale, corre, corre, corre No, eres tú Tú eres tú Sí, nos ha tumbado los dos Por eso he campeado los bubas Ay, mira, mira Voy a recuperarme Quédate Espándete, espándete Yo estoy recuperándome Pero... Cuidado, ¿eh? Muy bien, muy bien A ver si me da tiempo No que sí, ¿eh? Hostia, es que estaba Agancho al lado Tú eres la que está acá abajo, ¿no? A la que estoy curando Vale, va a ser clicker Taquita A ver, voy a intentar bajarte ¿Soy yo o no soy yo? Eh, recuérdate las pruebas de habilidad Para que no... Uy, te están bajando ya Es que podemos... Es que... Mierda He visto como te he hecho Dar una vuelta en el aire Es que no me he hecho Es que no me he hecho Qué putada, tío Sí, lo tunelea Los bubas campean mucho Porque tienen una habilidad Que pueden tumbar A todos los supervivientes A la vez, si quieren Sí Ah, qué gross Falta un generador, ¿no? ¿Solo? Ah, sí Ya tengo que pensar Los bubos camperos, tío Es que no oigan jugar Espera, que está pasando por acá, creo Se vaya para reparar El trozo mierda este con alas Para ¿Dónde hay un generador, tío? Yo creo que hay que hacer Usar linterna, pero a distancia Con lo que hacía ahí en vídeo Estar a una distancia Pura ¿Estás reparando un tótem? Sí, para un generador Yo ¿Sabes lo que se me había ocurrido hacer? Que cuando haces eso de la De la sierra Esconderte en una taquilla Y cuando acabas salir Ya Es buena idea, ¿no? Tienes una cerca, claro Está reparando, ¿no? ¿Tú también? ¿Dónde estás? Sí En el primer piso ¿En qué lado? Más o menos cerca de la puerta No sé cómo explicarte de qué lado Cerca de la puerta de salida Más o menos, creo No estoy segura Estoy dentro de un salón Digamos, no estoy en un pasadillo Vale Voy a intentar llegar hasta ti Joder, para contarte tela Espera, ¿dónde estoy? Mejor estate cerca de una puerta de salida Porque ya casi voy a acabar Y veo que está persiguiendo a una herida Ah, vale Quédate cerca para que empieces a abrir Vale Ya Espera, ¿por qué no entiendes dentro de los jugadores? Ah, tienes que salir Dale a cancelar ahí Vitani Ya estamos nosotros Ya estamos saliendo casi Es que no sé si es la misma Uy, yo me fui a la otra puerta Voy a la tuya A ver Sí Uy, suena, ¿eh? ¿Dónde estoy? Quiero deslumbrarle que se joda Esperemos que venga, deslumbro Ya, pero yo espero en el bordecito No quiero arriesgarme a que pase Ay, qué cabrón La ha colgado Sí, la colgó ¿Qué hacemos? ¿La abandonamos? Escucha, es que se nos va a tomar Vamos, ya Va, que se joda, pobre Es que no entiendo Me pone otros jugadores Otro tipo Tienes que darle a cancelar Y esperar a que salgamos Y te invitamos de nuevo Te habrá sacado del grupo Simplemente La barriguita de la gatita He hecho 14.000 puntos solo Sí, un fracasado No Visto que tienes esos puntos amarillos Que creo que se compran con dinero ¿Has comprado algo? Ah, sí, sí Sí, un montón de ropa Mira, la otra La que murió le ha puesto Killer Pero es un cheater Cheater ¿Qué le ha puesto? ¿Killer, qué? Killer Pero es un cheater Sal, que te invitamos Sí, ya ha entrado Se ha aceptado Vale Ah, me tengo que invitarme también ya Eh, sí Te estamos esperando ¡Hija de puta! Pensé que tú y yo seguíamos en el grupo Y que... Tú tienes que hacer una serie De televisión o algo Que lo dices Abogado Ya, invítame Estás invitada Buena fuente Vamos a vivir para siempre Mira, incluso Te llamas Dominic B.F Es como Dominic Buena Fuente Tengo que coger de nuevo el desafío Que me lo ha desmarcado Ay, ¿dónde está? Entendido Nunca Tengo un nivel 20, chaval De la grieta ¡TU CARA! Yo estoy en el 38 Bueno, yo he empezado el 39 Ah, ¿dónde está el desafío? ¿En cuál de todos? Acá, creo Siete semanas después Soy una resbiana retrimida ¿Te gusta el color violeta? ¿Por lo que no? Estoy viendo a ver qué me pongo Tengo un montón ¡Uy! Mierda, este no Es que me he quitado el desafío No sé por qué toco el color violeta Tengo algo de naranja Para que el killer Se pueda A ver Bueno, así que ponerme Joder, este Vaya look de lesbiana, chaval ¿Qué reto tienes? ¿Qué reto tienes pendiente? Conseguir 100.000 puntos de sangre Tengo ¡Es caos la puta! Me he vuelto a equivocar Ah, mira Yo estoy en color oro ¿Has visto? No No se te ve Así ¿Esos derechos? ¿Dónde se ve? En En seleccionar el desafío A la derecha A la derecha A la derecha Y donde hay un icono Que parece una especie de ojo Sí Ahí entras Y te salen varias cosas Dice los archivos Me pone No hay ningún desafío Dale click ahí Donde dice No hay ningún desafío Seleccionado Seleccionar desafío Pero no Bueno A la siguiente partida Porque tienes que estar en no listo Para que te salga Ah, sí Mientras le das a listo No te dejas seleccionar Por eso yo no le estaba dando a listo No sé qué ponerme Es que vaya luxe lesbiana Que tiene esta pava Y si me pongo tipo militar Boyera militar Mira Voy de bollera Parte ojetes O sea Eso Orgullo Este mola Mira Orgullo Uy, mierda Me he cambiado el jersey Orgullo Trampilla en el edificio principal Pues con el gato No me ralentiza el PC Creo Yo me acuerdo De la escapada épica De Estos últimos segundos Sí Estaba queriendo verla ahora Dispositivo Captura Screen capture Screen capture World of Mind Zero Objetivos de suscriptores Me voy a poner Cinco En un año Cantidad de objetivo Cinco suscriptores Cuidado que voy fuerte Imagínate Si pondrías En verdadera seducción Tu canal de Twitch Cuanta gente Enteraría en seguir Sí Si enteraría gente Lo que pasa que No quiero Prefiero no mezclar Tendrías que leer mucho También O de repente Se podrían preguntarte Por sus ex Sí, sí En pleno juego Pensaría andar por el culo Con los ex De las pelotas No, es que no Son negocios Demasiado distintos Tú dirías Si hacéis el reto Os digo un secreto De cómo recuperar A vuestro ex O sea, es que si estoy jugando O sea, es que si estoy jugando y la gente preguntándome por su ex Es para pegarme un tiro ¿Sabes? Qué coñazo Para relajarte ¿Quién tiene alguna habilidad que nos acelera el ano? Debe ser ¿Cómo se llama? Quentin, ¿no? Quentin Tarantino Venga Mira, me ha hecho caso Es que siempre fue eso Debilidad Nos van a violar, ¿lo sabéis? Ya, se fue Hombre, no soy tonto Sí, ya me voy también Es el DMS Hijo de puta Ay, menos mal que ha cruzado por la puerta Está mirando en los armarios ¿Cómo es que he sobrevivido a eso? Cuidado, dale Ven conmigo aquí Que te va a pillar Es que esto de acá Lo que hace es Te infecta de una cosa Pero no te llega ¿Quién te ha dicho? Es que yo no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Cómo ha reventado el generador? El puto Es asesino Sí, sí, veo cómo te persigue Veo tu aura amarilla Yo estoy dando vueltas por aquí ¿Qué cojones ha pasado? Ah, es una habilidad que tiene Que le pega a alguien Y explotan un generador de cercanos ¿Y por qué no podemos arreglarlo? Por la habilidad que tiene Seguro un ratón Ah, y hay un zombie acá Ya está, ya me dejó otra vez Qué putada, ¿no? Cuando pega a alguien Trata de que nos pegue Mientras hago un generador ¿Alguien va por Vitali? Yo, más o menos Aunque no sé si me ha visto No, no me ha visto Espera, ya voy yo Ya voy yo Que tengo que hacer puntitos Mierda, mierda Vale, ve tú Que me está persiguiendo Ah, no, que no vas a correr Capullo Sí, tú corre Si curro más Buala, no sabe el tío correr, eh Se ha ido Se ha ido Que llenita Aquí te curó Uy, pero creo que está viniendo Sí, está viniendo hacia vosotros Si tienes que huir Huye, huye Ay, ahora viene por mí Ya, aprovecha de curarte Protégeles y no Los golpes Eh, vale Tú querés rescatar Hinting Mierda Voy a deslumbrarle El ano Sabes dónde estoy, no? Ah, no Una linternita de Halloween Hay un palet por aquí, por arriba Voy a pegarle unos vaciles, chaval Se va a cagar Eh, mariquita Yo quiero un botiquín y un linterno a la vez Mira, le estoy chinchando Bueno, mejor si me bajas, no? Que le baje a alguien Me está persiguiendo el killer a mí Es súper lento, tío, este pavo Es más tonto con piado de espaldas Está viniendo hacia ti, Ale Sí, lo veo ¿Hay zombies por aquí? No veo que haya zombies acá No sé qué hijo de puta Me ha dado Me ha dado el cabronazo Me ha dado el cabronazo Me ha dado el zombi por allí Rescata, dale mientras Help Ayúdame, ¿dónde? ¿Dónde? Eh, mira a tu alrededor Y vas a ver mi silueta roja La silueta roja de un colgado Ah, vale Ya veo Mierda, está cerca Bueno, está conmigo persiguiendome Ah, llegué al segundo cuelgue Espera, espera Doy la vuelta Al edificio Ya, voy, 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 voy Aguanto Estoy tocando las pelotas al pobre Hijo de puta Mierda, me ha dado Me ha dado Alguien rescatale, ¿o qué? Sí, ya me va a rescatar Mierda, es que justo me está persiguiendo Donde estáis vosotros Bueno Me he vuelto Ayúdame Me he tocado mucho a las pelotas Y está viniendo solo por mí, eh Puto zombi No Mierda, está en mano Que me ha dado el zombi, creo Espera, para que estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Quita, quieta, hostia Que no te puedo robar la vacuna No Faltaría más No, yo ya tengo dos cuelgas Así que no me puedes robar la vacuna Vale ¿Qué pasa si no me hago cuno el ano? Mierda Mierda Ya me ha visto el cabrón El cindio me ve autocurándome ¿Puedes ir a por Vitaly? Pero es que ya tengo dos cuelgas ¿Qué cojones hace? Vale, me estoy curando Creo que está yendo el otro Pero es que me vuelve a colgar y ya me muero Bueno, creo que lo ha visto Ah, pero las pruebas de habilidad Vitaly no las estás pasando bien, creo, ¿no? Porque se te va muy rápido la vida Sí, Vitaly, no las A ver Tienes que pasar bien las pruebas de habilidad Si no te mueres más rápido y no nos da tiempo Sí, no, 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 no me da tiempo a llegar No, yo tampoco Mierda Ves, ya, ya murió Fuck ¿No vamos a hacer generadores? Vale, no pasa nada Es que así como cuando reparas el generador, ¿no? Que te sale ese circulito Que tienes que apretar para que no explote Igual pasa cuando estás en el gancho Tú haz generadores y si no, que yo me dedicaría a tocar los huevos al tío este Te cuelgo, ¿no? Seis mil puntos Seis mil cuatrocientos, ¿no? Bueno, has hecho más que de normal, ¿no? Sí Voy por el resumen Ay, pensaba que había colgado ¿Qué pasa si deslumbró al zombie? Mira, otro toque Estoy esperando adentro del edificio Yo también, lo que pasa es que me ha visto un zombie y me persigue Ay, me asustaste, creí que era un zombie No Hay uno, pero es un poco lerdo A ver si lo puedes deslumbrar Mira, lo puedes deslumbrar al zombie, tío, también ¿Cuánto ratos te quedas? No sé, pero se queda un buen rato, ¿no? Sí Se queda allí como fumao Sí Venga, hostia, qué colocón Sí Va a venir directo, a ver Sí, exacto Al no Ay, 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 el zombie Ay, está acá Ay, está acá Venga, brother Estoy mirando retos Eh, reparad, que yo voy a vacilar al tonto este Termina de reparar dos generadores en redatos Uy, espera, que si me ve me va a colgar a mí Mierda, un zombie tocaron los huevos, tío Hijo de puta, cómo lo ha funcionado esta vez Me ha dado en el ano Ay, no, no No, y ahora me persigue a mí No, te persigue a ti Sí Seguro No, pues voy a acabar un generador Uno de reparar, dos generadores en redatos Eso es mi reto Me está pegando en el ano A ver Te veo correr y cómo te pega el latigazo ¿Quieres que te proteja? Lo que pasa es que yo estoy... No, ya da igual Porque si te cuelgas mueres ya, ¿no? Sí ¿Qué dices? Siri, se pone a hablar solo ¿Quién? Siri Bueno, Dwight, ¿qué hace? Parece tocarse las bolas a dos manos Está reparando ¿Cuánto le queda? Y tú estás abriendo un cofre, ¿no? Sí Inyectar vacuna anal Ah, morí Crepolles Voy a aprender a tocar esa melodía en guitarra ¿Cuál? La que suena mientras estás preparando Para el fuego Voy a reparar otro generador, a ver ¿Cuál estás reparando, Dwight? Mierda Voy a robarlo ¿Cuál estaba reparando, tío? Si no hay ninguno, tío, he reparado He empezado A mí me parecía, por su ubicación, que estaba Al costado del edificio grande, me parecía Voy a repararlo este en el suelo, ¿no? Mira, va, 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 que llego Pero quítate de ahí, imbécil Si te ubicas bien, lo puedes curar Es que, cabrón, no quiere venir a por mí Mira, si grabo así, no hay nada de ruido de fondo ¿Has visto lo que le he hecho? Si, te quedaste parado ahí Si, si, le he despistado para que no le pegue al otro, tío, que buena ¿Has visto que también le he hecho t-back? Si No me da tampoco, en su cara ¿Qué le ponen? Bueno, tío, le voy a reparar, no acabaré nunca, si no Ya le ha pegado, ¿no? Mierda Venga, aquí te van a tirar la tarde Cuando están rompiendo el palé, hay muchos aprovechando el defundarlo No me queda la linterna Tonto No me va a pillar así ¿Le puedes sin tirar el palé? No, no, tienes que aguantar todo lo que le puedas Hijo de puta Sin tirar el palé Ah, bueno Porre... Hostia, soy el puto amo, chaval, eh Le pongo unos vaciles al tío ¿Por qué entra y sale? Porque él pensaba que le haces eso de la ventana Está mirando... No te vayas por ahí, doy Ay Es... Es... Es triste Son bien callados ahí Cuando estabas haciendo retos de palé, allí le has hecho el truco de la ventana Cuando sale... Voy a terminar de reparar, a ver si puedo, tío Ala, le falta un montón Ah, mira, que aquí tengo un botiquín Mierda, está gastado Fuck Si le presento mis respetos al killer, me dejará vivir No sé, no creo Mierda, ya toma otra vez, hostia Dura menos que un... Joder Ah, que aquí tengo la vacuna encima Uy ¿Ha visto? No, no Hijo de puta Viste, este... 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 Este nemisis no aprende, ¿no? ¿Por qué nunca...? Que ahora es que si lo cuelgan Seguro te escapas por la tampilla Es lo que piensas, me imagino Por eso prefiero cogerte antes Más tonto copiando este pavo Bueno, a ver si el tío le huye Ya de una puta vez, ¿no? Joder Aguantarle un minuto al menos ¿Dónde he dejado la linterna? Ay, es que giras mucho ¿Ha visto? Mierda, por favor Ya me ha tumbado No, por favor ¿Dónde está la trampilla? Por el edificio principal creo que iba a estar O sea, por este lugar Tienes que ir por alrededor a ver si lo encuentro Mierda, ¿dónde está la...? Igual no va a sonar hasta que no esté muerto No tiene piedad, tío Que te lo llevo muy bien ¿Qué hace? Pero no forcejees Si acaso ¿Quiere que me libre? Ah, este gancho está inactivo No jodas ¿Cuánto tarda en activarse? No, si alguien ha muerto ahí Ya no vuelve a funcionar ¿Por qué me deja huir? Sí Qué raro ¿Por qué cojones me deja huir? Retrasado Bueno, no sé O esperaba que se activara ese gancho Y no sabía O lo hace adrede En tu cara, me curo ¿Pero por qué no se deja vivir, tío? Joder, el otro dura menos que un sándwich ¿Cómo le hago una ofrenda al killer? Lo está matando en el suelo Con la B A ver No, lo he dejado ahí No, lo he dejado ahí No, lo he dejado ahí ¿Cuál se load cantando en el suelo? No, lo ha permita se digo No, lo he dejado ahí Ah Ah ¡Nos!" ¡Ah! No entiendo, tío ¿Por qué cojones no nos mata, tío? Ya me está cansando Sí, pero esto es que Que al final no quieren matar y te dejan jugar un montón de rato Me canso ¿Cómo lo hago la ofrenda? Ah, sí Para que nos deje de tocar los huevos Ya O por último, deja que te mate ¿Qué hace? ¿Dónde está la trampilla? ¡Fúlgalo! Sí, ya lo he visto Creo que vio tu ofrenda y... Ah, me dice que sí Sí Creo que era por el edificio principal ¿Se ha abierto? ¿Ya? Sí, ya A ver si la oyes Joder, es que el mapa es enorme, tío Para contar a la... Por la derecha, creo ¿Cómo que por la derecha? He escuchado algo, pero no sé si era así en la trampilla Creo que estaba... ¿Dentro? Me aparece ¿Me oyes? No, acá no El edificio grande A ver Creo ¿Dentro del edificio pues está? Creo que sí Ah Sí, ¿ves? Qué amable, ¿no? Qué amable, ¿no? Me ha dejado vivir ¿Cómo se dice? Es muy amable ¿Cómo? Creo que es Kain ¿Kain? Sí, creo que se escribe K-I-N-D Hostia, pues de este rango rojo, tío ¿Vitaly está vivo? No sé ¿Vitaly? Sí, sí ¿Se me ve? Sí, sí Hola, el macaco Uy ¿Ayer hice directo? No, no Ayer no hice directo ¿Por qué no? Estoy jugando al Far Cry ¿Cómo me ha cerrado el ojo? Dale a listo ¿Cómo has hecho eso de ofrenda? No entiendo Bueno, una ofrenda significa que tú le dejas el objeto al killer Lo que llevas Tú lo dejas en el suelo delante de él como señal de respeto Claro, en verdad eso no es parte del juego, ¿eh? Porque al killer no le sirve de nada el objeto Pero es algo que algunos sobrevivientes hacen Como diciéndole ya Te entrego mi objeto y déjame vivir, digamos Y bueno, los que lo saben Algunos aceptan y te dejan vivir Son como reglas no escritas Sí, sí Claro, porque al killer no puede coger el objeto ni nada No le sirve de nada Pero bueno, hace gracia y ya pues Lo dejas vivir si tú Pero él pierde puntos, ¿no? No lo sé Bueno, claro Si hace más cuelies Se supone que tiene más puntos Pero De repente Si no tiene el reto de matar a tantas personas O algo así Le da un poco igual Joder No le voy a dar a listón Porque voy al par Está en condo Bueno Sí, un trueque Es como un trueque Dice el macaco No me gusta el look que llevo El look de lesbiana Poderosa Te parece que Te pasa en esa manifestación Ese orgullo gay Sí No me vale la superposición del juego ¿Cómo que inicias sesión? Si ya tengo iniciada la sesión Hijo de Vale, a ver Halloween es hasta 4 de novembro, ¿sí? Seguimos celebrando ¿Cómo? Entre más chula Más probabilidades ¿Qué significa? ¿La ofrenda? Le pregunto al macaco Que habla Va a empezar ya, Ale Después de esta partida Creo que jugaré ya Al Far Cry Ayer estuve toda la noche Bueno Gran parte de la noche Intentando que funcionase el Far Cry Porque Al encender el juego Me apagaba el ordenador Era súper raro Me apagaba el ordenador No sé por qué Si es de evento Más probabilidades ¡Ah! De evento te refieres a Halloween Si le haces una ofrenda de Halloween Me ven 5 personas ¡Récord! ¿Quién es? ¿Tú, Vitalín? 5.000 Pues si me anunciaran verdadera su opción ¿Qué sentido? O sea Le quitaría espacio A los productos que yo anuncio ¿No? O a lo mejor al principio Hola, pues mira Tengo un canal de Twitch No le quitaría espacio Una vez hice un directo jugando al Fortnite Me empezaron viendo 500-600 personas Pero se fueran yendo Porque claro, estaba jugando Y no podía leerles a todos Y contestar Tienes que hacer un juego Como recuperar tu ex Se podría hacer Podría contratar un equipo de programador Pero es Es que es muy poco ¿Qué cojones hace este aquí? Mierda Mierda ¡Hijo de puta! Me ha dado todo el ano Me ha dado todo la nada Me ha dado todo el ano Hecho filipino ¡Hijo de puta! ¡Casi me da, chaval! Menos mal que Hija de puta De la enfermera De los cojones Menos mal que predigo Sus movimientos ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Yo no sé ni como puta Es buena esta, tía Le voy a quitar este totem Un totem activo ¿Qué será? Joder, me cuesta, eh Esquivar a esta perra Pero bueno Déjame tranquilo Que hay más gente En el juego, eh Cago en tu puta madre Déjame Vete a perseguir A una rata De la claveguera No me dejan paz, eh Uy, 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 uy Déjame en paz, hostia Hija de la gran puta Me contó tu familia De ratas Pero tío, que no No se va a rendir No sabe que hay más jugadores aquí Por fin No se que estrés De tía ¿Qué cojones? Uy, estamos con vulnerabilidad Me está hablando alguien en ruso ¿Qué cojones me está hablando aquí en ruso? Bien Espera, te voy a encender el tío Sí, me hablan en ruso A ver si entiendo Ah, ya Si hiciera eso al macaco De promocionarlo al final Es que al final de mis vídeos Promociono productos Míos Ah Ah Ay De ruso Dice Lurusky ¿Y qué dice? ¿Me están insultando? Se está cagando todos mis muertos Dice Él habla en ruso Uy, uy, está cagando No, 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 no Dice que te han insultado Que te han insultado Ay, ay, no ¿El killer o qué? Estoy intentando También casi me da, pero no Ahora me persigue a mí No, no, por ARIES Eso no lo entiendo ¿Cómo que me ha liberado el killer? Uy, la aturdí Ahora me va a persiguir más ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Otra vez va por mí! ¡Qué estrés de pava! Uy, le escapé algunas veces Y ya no sé cómo Pero bueno Venga Me va a volver a tocar los huevos, tío Esta pava ¿Dónde se ha ido? Bueno Ha aprendido un poco la lección Y me está dejando en paz, eh Es que, tío Me ha persiguido mientras la partida ¿Tú, Otguida? Ah, ¿qué? Esto, eh, eso le he preguntado ¿De dónde es? Ah Pero, ¿estabas siendo amable conmigo? ¿O me troleaba? Me estaba curando y vino y me pegó Ya casi estaba O sea, no te he dicho nada malo Ah, bien ¡Gracias! 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 ¿Dónde hay palets? ¿Dónde hay palets? Ah, me va a bajar ¿Dónde hay palets? Hay por toda la pista Vete a curar el ano Vete a curar el ano ¡Ah! Está por aquí ¡Ah! Yo voy a arreglar algún generador Que nunca arreglo Sí, hay palets Hay palets Hay palets Hay palets Hay palets Voy a ver si me puedo curar acá A ver Que seguro esta enfermera lleva vocación de enfermera Me imagino que lo llevo Habla ruso Sí Pero no puedo estar en Twitch Al mismo tiempo Pero Has escrito un ruso El macaco No jodas ¿Qué es ruso? ¿Y? ¿El macaco es ruso? No sé Hablo ruso No, 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 no ¿Qué ha dicho? Yo soy ruso Dice ¿What? Y no me entero en nada Ha pasado su score y todo El tío Uy, yo le digo Ah, hostia No han colgado una Vitaly Sí Me han colgado ya Ah, vale Que está solucionando Dice Rússio Voy a mirar Voy a mirar ¿Qué es eso? ¿Tú lo vas a descolgar? No, yo estoy haciendo un generador Ya, yo lo Yo le despojo que estoy acá Ay, pero es la Ah, Dios Yo soy el nemesis Por el juego de la luz Tienes un buen stream y un buen juego Ah, gracias ¿Te puedes descolgar? Me está perdiendo ¿Me está perdiendo? Sí ¿Oye, me oyes? Sí, me estaba felicitando Bueno, hablando del nemesis De la anterior partida Ya, bueno, es que Peter Iba a morir si no Tienes seis Seis personas Es tu record Ya Hasta los rusos se unen Mierda, he intentado cubrirle el golpe y no he podido Ah Espera Se ha quedado medio campeándolo, ¿no? Sí Bueno Tal vez como aparecimos Ah, hostia Que bueno Le ha tirado una bomba, tío Hijo de mierda Me ha pillado Qué rápido Mira, vuelve a ir a por mí No vas a poder Hostia Hijo de puta, tío Yo no sé cómo nos va a dar En serio No, tranquilo No hace falta Que traduzcas Luego Vitaly me contará A ver qué ha dicho Es que no tengo ni idea De qué debe decir Qué amable, ¿no? El de Messi Normalmente son niños ratas Todos apestosos, ¿sabes? Son niños ratas Todos apestosos Que huelen a bollicao ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrona! Casi me pego en el ano ¡Hija de la gran puta! Joder, apareció de repente Manero ¿Qué significa manero, Vitaly? Ya he empezado A decir tacos Un poco de educación No me encuentra ya Ah, dice que hay eco Ya llego donde En mi partida Cuando yo hablo Ah, claro Sí, porque si hablo alto Se oye en el micro De Ale Reparad generadores Que estoy huyendo Como un cabrón Le estoy preguntando De dónde De dónde vive ahora Debe flipar, ¿no? Que hay un ruso Entre nosotros Cuando nos granea ¿Quién cojones Está huyendo aquí? Uy, menudo golpe En el ano Le da casi al Momento ruso Dice Estoy viendo a todos ratitas Como caminando en círculo Hay muchos rusos ¿Jugando juegos Como el de la vida De like o de miedo? Pero muchos Ya casi lo acabo Sí, hay muchos Populares Sí, me caramba Macaco Desverá en una selva Con los otros macacos Comer que un pato No sé Hijo de Me ha pillado ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Dónde se ha ido La enfermera? Se va parando El último Creo que macaco Es de México ¿No? ¿Me dijiste? ¿Qué edad tiene el macaco Por cierto? ¿A quién ha pillado? ¿A Totsuka? ¿A Totsuka? Al desconocido A Totsuka ¡A Totsuka! ¡Hijo de puta, tío! ¡La enfermera! ¿Lo vas a bajar? ¿O voy? Ve tú Que me va a perseguir A mí ahora Ya Yo estoy diciendo Un generador Que está más o menos Cerca del El que macaco No es ruso del todo Porque No sabe hablar bien ruso Dice que su nombre Viene en un meme ¡Uy! Es que cuando me ha dicho Yo soy ruso Me estaba traduciendo Lo que decía el ruso No fiel para ruso Ya me ha pegado Lo descolgué Pero me ha pegado Bueno, bien Así lo has cubierto Ves Es ecuatoriano Escucha Me faltaba poco Para acabar ese generador Ah, es verdad Que me lo dijo Es verdad Es verdad Me ha intentado pegar A mí Ahora A lo mejor A lo mejor Estaba Traduciendo Con un productor Y mutando Pachos en ruso Para Aprender Propensión Joder No hay manera ¡Hijo de puta! Me ha dado Ya me ha dado Ya me ha dado Ya me ha dado Un guantazo Joder No me deja reparar Ese generador La cabrona Me viola dando No hay manera Tío Ah, ya me vio No No, no El macaco no es ruso Es ecuatoriano Sí, tranquilo Me he confundido yo Al leer y todo Vale Ya no me sigue A ver si consigo reparar Arriba Tío No me deja La tía Por mi huevo Es que lo reparo Me ha dado abajo Y me faltaba poco Para encontrarlo De nuevo Ahora ¿Cómo levantas el palet? Joder, me ha vuelto a dar al vuelo A la cabrona Necesitas una habilidad Para levantar el palet No, no se puede Sí Joder, tío ¿Cómo curamos? Joder, me están tocando los huevos Ya a dos manos Sería inútil Tumba un palet ¿Qué hace? El luso pregunta cosas No sé qué dice ¿Cómo me ha visto? No entiendo A lo mejor lo ha hecho un poco al azar Ya estamos reparando aquí entre dos Sí I'm from Spain A ver si me entiende Ah, Viter murió Joder, no Lo acabamos de ir Ah, falta uno solo Díselo, acabamos acá Ya Ay, ahora Ay, está acá Pero está subiendo Pero, ay, está acá Vale, a ver si nos da tiempo Ay, qué miedo He logrado que no me ve Me ha pasado rozando Qué miedo No me ha visto, chaval Mierda Me ha dado Me está escondiendo Y me ha dado Qué miedo Ya empezó a abrir una puerta Muy bien Yo le estoy restriendo aquí Ay, tío Qué nervioso Como ya sirve todo el tiempo No importa Buah, lo que pasa es que voy a morir como una rata miserable La abro del todo No, no, espera Uy, uy, chaval Uy, chaval Estoy viniendo yo A ver, ábrela Tienes un chat activo Ya Hay gente Mierda, me estoy liando aquí la cara Ven corriendo Help Cúbreme el golpe Sí, sí, sí Por eso Corre Vamos, manos, manos Uff Qué estrés Uy, y el otro lo hemos dejado ahí ¿De qué va círculo de curación? No sé qué habilidad es esa Esa es en la que Haces un tótem especial Con la que te puedes curar ¿Te acuerdas? Ah, vale Eso me lo huevo Sí Lo que pasa es que en este personaje No lo tengo Tienes que cambiarlo Pues tarde Me voy a jugar a Far Cry un ratillo Bueno, ya podemos empezar más pronto, ¿no? Ah, la asesina pone que GG Y que estaba practicando Dile que no, que la he vacilado como he querido Dile Esta vez yo hice más puntitos Bueno, poquitos más Pero más A ver A tu le asesino dos veces Bueno, este está bien Voy a jugar a Far Cry Muy bueno No, no, no No, ESO YANGO AL ¿Cuántos más?